En la bodega va a incubar Imagínate tú, 75 aquí 10 por aquí Mi vida, a ti te falta mucho, eh Sí, me falta bastante, ¿viste? Ay, Dios mío, hijo, yo tengo mareo de la debilidad que tengo No, pero, Edda, yo te dije a ti que hoy esta bodega No iba a despachar que esta bodega hoy está en inventario Inventario, inventario, un inventario Un invento lo que debes tener tú con los papeles, eso, eh ¿Qué invento voy a tener si mire esta bodega como está? Está vacía Chicos, precisamente, yo no entiendo qué carajo de inventario estás haciendo tú Cuando esos estantes, toda la vida que he estado vacío No, pero no vengas a quejarte aquí Si quieres, vengas a quejarse al comité central Esto aquí, yo lo acabo de recibir orden Me dijeron, Lázaro, hago un inventario Y yo tengo que hacer el inventario No, la única esperanza mía es que yo me beneficie del inventario ese Porque acuérdate lo que dijo Díaz Canel ¿Qué dijo Díaz Canel? Que había que beneficiar a los vulnerables ¿Vulnerables? ¿Qué te das cuenta? Mi amor, ¿vulnerables? ¿Qué es eso? Mi amor, la palabrita esa que inventaron ellos Para no decir hechos mierda Que es realmente lo que nosotros estamos Lo que pasa es que eso se ve muy feo Dicho en boca del presidente Ey, ey, el aceite que no me entra Vaya a hablar de esas cosas Por otro lado que me va a meter el problema Más ahora que estamos en guerra No, no, yo sé que estamos en guerra Pero no te preocupes Que a eso nosotros los cogemos Y los machucamos ¿A quién, Edda? A los gusanos A los gusanos descarados Y pagados por el imperio Que están acabando con esta revolución Mi amor No, no Fíjate que por culpa de esa gente Nosotros estamos sin sal Estamos sin azúcar A mí no me llegan los frijoles Ey, ey, ey Están hablando de la guerra con los ucranianos ¿Cómo que los ucranianos? ¿Cómo que los ucranianos? Claro Pero ¿qué le pasó a esa gente tan cómoda Que estaban ellos en Tarara? Edda, la de los rusos La guerra de los rusos Ave María ¿Estamos en guerra con los rusos? Ay, Dios mío Y ahora yo entiendo Cuál es el inventario tuyo Para pagar la deuda externa Que tenemos con la gente esa No, pero espérate un momentico Que yo voy ahora mismo A quejarme a los partidos Porque esto no se va a quejar así Para que manden la brilla de respuesta rápida Y te caigan a macanazos A ti por estar inventando Con el inventario A los rusos A los ucranianos Y a todos los que se vengan Edda, mira, Edda Oye Oye ¡Ay! Puñito Vale, que susto más jodos A ver si eres marido de la vieja esta Puñito aquí, puñito aquí Dime Le voy a decir algo Tienes que darle suave, ¿oíste? ¿A qué? Tienes que darle suave Con más discreción Porque todo el mundo en el barrio Está comentando Que te estás amando a esta Y si te coges marido borracho a ella Te va a entrar a palo Pero tú estás loco, Chama ¿Vas a estar yo amando a la mujer esa? Vale, esa mujer a mí no me aguanto un rato Chama ¿Vien de eso? No aguanto un rato No, claro que no Vaya, coge ¿Qué es eso? 95 y 46 Esos números tan extraños 95 y 46 ¿Cómo que números extraños? Lázaro 95 o erra 46, hambre Ah, el 46 y el hambre Pónmelo fijo ¿Tú crees que saca esto? Eso de que viene, viene No, y ahora ¿Cómo está eso allá? Se la están viendo negra en Europa ¿Cómo que? Negra no la estamos viendo nosotros aquí Lázaro Están tirando las bombas en Ucrania Y el desastre está aquí en el barrio Coge ¿Tú viste esta gente Como están apoyando a los rusos? Eh, 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 Chama Tú tienes que hacer lo mismo Tienes que estar agradecido a los rusos Porque gracias a los rusos Mira cómo estamos ¿A qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Más miserables que nunca, compadre ¿Cómo que más miserables que nunca? Sí, pues Todos los edificios aquí rotos Que son los edificios más feos Que los humanos hayan visto Gracias a los rusos Ay, no Sí, sí Tienes que apoyarlo Porque gracias a los rusos Cada núcleo familiar En esta bodega Reciben los mandados Una vez a mes Sí, pero hay que arreglarle Las manacas a los rusos ¿Viste? Porque faltan las papas de enero Los frijoles de diciembre Y los espaguetis de noviembre Cállese la boca, anda Lo que tiene, cállese la boca ¿Qué está hablando usted? Hola, viste, ¿cómo está? Hola Necesito un machine gun ¿Cómo? No, no, pero eso Si es por mí Tiene que esperar que sea la bodega Porque yo no me voy a poner la bodega No, no, no Lázar, Lázar No hay inventario, explícale Machine gun Gun Ah, un machine gun Una pistola Necesito una pistola Pistola Dicen esta gente la pistola Sí, una pistola Usted está loco ¿Por qué usted quiere eso? ¿Por qué eso no lo venden aquí? No, I know Esto, yo sé Esto es un bodega lindo Yo necesito saber ¿Dónde puedo encontrar una armamaría? Ahí sí me dejó botado a mí Un gun shop Ah, una armería Una tienda de pistola Una tienda de pistola Ven acá y vea ¿A quién usted le quiere entrar a tiro? No me va a decir Que son las mismas gente Que le quieren entrar a tiro Ey, ey, relájate eso Relájate que yo los conozco a esta gente Esta gente se encabronan Se sube con una escopeta Arriba del edificio este Empieza a tirar tiro Todo el mundo Da tres mortales Caen arriba El tacón al uriante Lamea Y después se va Que lo he visto en las películas No, no, no No me are nothing No, yo solo quiero proteger El poblado de los malvados Ah, claro Ya sé ya Yo sabía que usted no aguantaba tanto Usted se quiere ir en contra del gobierno Ey, chama Tú no oyes lo que dijo Los malvados Sí, ¿quiénes son los malvados? El gobierno No, el gobierno es bueno conmigo No Te explico Yesterday Yo caminaba con el mío poeta He visto un hombre malvado Robarle celular y teléfono A un muchacho Si yo tengo pistolo No pude pasar Ah, ya entiendo Entonces Usted quiere ser una especie de heroína Para salvar al pueblo Como supermana Supermana Wonder woman Ah, la mujer maravilla Sí, chama Maravilla Right Sí No le hagas caso Yo voy a hablar con la gente del partido Para ver si le da una metralladora Así que vaya tranquila para la casa Gracias, Laz Gracias Bye, chama Bye Chao, Mr Chao Oye, tú sabes, Lázaro Que a mí esto me da vergüenza, compadre, ¿no? Así mismo como se siente uno impotente Esta gente no cogen a los delincuentes ni nada, chicos Chicos, yo no sé cómo Yo no sé cómo el partido Y la policía ya no coge ya mano en el asunto Ya mete mano Y acaba con todas las robaderas esas de celulares Porque les conviene, Lázaro Les conviene ¿Cómo les conviene? Les conviene que la gente ande sin celulares Para que la gente no esté grabando día a día Lo que pasa aquí en el pueblo cubano El hambre, la miseria que hay aquí A los héroes Se les recuentan los llantos Se les recuentan la trillera Que es la humanidad De la palabra máquina Me alegra Me alegra que tengan entusiasmo ese No, muy bien Me alegra que tengan entusiasmo ese A pesar de que viene para la patria En momentos difíciles Y sobre todo para los revolucionarios Momentos muy complejos Ah, ¿cómo que duro, Bolodia? ¿Duro está esto aquí? ¿Ustedes no dijeron que esto iba a funcionar mejor ahora Después que metieran presos Alcántara, a Marquellos Sopo y al Gato? Ah, y metieron presos también a los chamaquitos estos Los jovencitos del 11 de julio Y para cómo sacaron del país A Namely y a I.I. Union Supuestamente después de esto Esto iba a ser una maravilla aquí Oye, cállate la boca, viejo Cállate la boca que sabes tú de política Son cosas políticas que los niños no se tienen que estar metiendo Eso el partido se reúne ahorita y resuelve eso ¿No es verdad, Bolodia? Ya, se lo déjalo, déjalo La juventud No, no, la juventud hace falta que hable Que hable Hay que escuchar a la juventud Es verdad que nosotros tomamos las medidas esas A todos esos chamacos Pensaba que eran dueños del país ¿Sí? Nos damos a uno y otros están presos Es verdad Después de eso nosotros pensábamos Pensábamos no Ya nosotros estábamos listos para recibir la abundancia revolucionaria Pero vino la provocación esta de Ucrania Y ahora nuestra patria Tiene que estar al lado de Rusia Uy, chaval ¿Qué hora es, Lázaro? ¿Qué hora es? Ay, Dios Tú estás roto desde el año pasado O sea que Miguelito no tiene pila No, porque esta es la hora en que yo me empiezo a confundir En que yo me troco Entonces, resulta ser que ahora Los próximos 45 años Que vamos a pasar de hambre y de miseria Es por culpa de los ucranianos Ya no es por el bloqueo A serio, me van a volver locos a mí en este país Me van a volver locos Ven acá, chico ¿En qué juntamentas andará el chamac este, chico? Cada vez que abre la boca es parece una imbecilidad No, oye Yo te digo a ti, compadre Porque esas cosas que él dice Lo saben en su cabeza Para que te entere Bueno, vete a eso No le da caso El problema es que ahora los chapas Tú sabes que están en otra onda Y aparte Que ahora están con el lío este Asustados con las robaderas celulares Que los tiene mal Es cierto, Lázaro Ayer estuvimos reunidos Después de noticieros A eso era las 9 y 5 Nos estuvimos reunidos Como hasta las 2 y media de la mañana No, pero vaya casi En merienda ni nada No, chacho A las 2 y media Entró una bandeja Con ahí queso, jamón, chorizo Dejamos cosas ahí en la bandeja Entonces si el partido Si se reunieron ustedes O se debe haber resuelto todo ya, ¿no? Estábamos tocando precisamente Ese mismo tema Que usted dice Pero no se pudo resolverla No se va a resolver Hasta que no se resuelva El problema ese de Ucrania Acá, Bolodi Una preguntita ¿Qué tiene que ver El problema Ucrania Con los celulares y con nosotros? Te voy a explicar Porque tú Te tengo confianza Además, tú sabes que Te queremos hacer El crecimiento por el partido Ajá El problema es que nosotros Le metemos unos chips A los celulares aquí A la gente Para saber lo que habla la población Esos chips vienen de Rusia Y hasta que no se resuelva El problema de Rusia No vamos a saber Qué está hablando La gente que habla Ah, pero Entonces ¿Esos ladrones Trabajan por ustedes? No, fijaos Esos fijaos Son personal de apoyo A la policía Por cierto, Lázaro Allá decidimos Los militantes Como autores de confianza Dejarte un celular aquí ¿Eh? Y para que tú lo tengas aquí Esa cosa Sí, es de uso Pero está bueno No, no A mí eso no me hace falta ¿Cómo que no? ¿Para qué? Me meto el día entero Aquí en la bodega Yo nomás necesito Un celular de eso Aparte, mira Aquí hay un teléfono Todo el tiempo Con tono Y es hasta ruso Bien, bien, bien Esa es la actitud Esa es la actitud Los revolucionarios unidos Jamás Vamos a ser vencidos Jamás Y menos Por unos ucranianos Claro Vamos a ver a quién Yo le meto el celular este Para saber qué hablar Ey Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué poeta? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Oye ¿Cómo estás, Tita? Si vino por los mandados Va a tener que venir otro día Porque hoy estamos inventarios Y no estamos despachando, ¿sabes? Ah, pero ¿cómo que los mandados? Sí, porque El poeta anda buscando Tan apurado Los mandados Del gobierno revolucionario ¿O es que usted está en contra De alguna medida Tomada por el Estado Y quiere apetrecharse Para luego hacerse la loma? No, no Por lo joven ¿Cómo usted va a pensar eso? Yo no vine a buscar los mandados Si yo A mí todavía me quedan Del mes pasado Una primera cosa Ahí que no Porque yo Una Tengo poco apetito Y en segunda Como yo casi siempre estoy En casa de Jodl Y la americana ¡Ajevida! ¡Ajevida! No, no, Lázaro ¡Ajevida! Y entonces Siempre comemos ahí Ella me brinda Yo vine porque Me enteré que estaba Haciendo el inventario Hoy, claro Sí Y Entonces Como yo sé lo difícil Que es eso Vine a ver si tú Querías que yo te ayudara Para echar para acá Colgar la caja Y que quede todo cuadradito Pero esta Yo si no me la sabía Además de romántico Tú también eres bodeguero No, no, no Yo no Yo ni soy romántico Ni soy bodeguero Yo lo que pasa es que yo Yo fui maestro de álgebra Mucho tiempo Y sé algo de contabilidad Y por eso Dije bueno Quizás me necesitan Hombre, eso es verdad Eso es verdad Si la jevita mía ¿Te acuerdas? Oye, fue profesor De una muchachita Que fue novia mía Hace muchos años Bueno, incluso fue profesor Hasta de De chama Oye, tremendo profesor Dicen que era súper recto Ven acá Si tú tenías una profesión Tan necesaria Para la sociedad ¿Por qué tuviste que meterte En la pajarería esa La poesía? No, no, no Volody En primer lugar Con respeto El problema es que yo Estudié el magisterio Por el método Macarenco Ah, ya Sí Y entonces Como el método Macarenco Ya dejó de usarse Yo no quise seguir En educación Y entonces ya Es por eso Ah, vean que ¿Quién es Macarenco ese? ¿Antón? Macarenco Es un pedagogo Antón Macarenco Uno de los más grandes pedagogos Que se ha dado Es ucraniano Coño, chico Así que ucraniano Tú ves Lázaro Que no es que yo la tenga Cogida contigo Tú siempre poeta Estás en contracorriente Coño, poeta Pero ¿qué más la suerte Tú tienes, chico? Quédate ahí un momentico ¿La suerte por qué Que yo he hecho Si yo no he dicho nada No, tú sí sabes Lo que dijiste Esa carita Esa carita Esa roqueate ahí Para ahí tú Sí 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 Con la embajada Rusa ahí Con Dimitri De parte de Volodia No, Volodia Aquí en Cuba Volodia o Dimitri Si tengo que informarle Que tengo un espío Que tengo un espío ucraniano Metido aquí en la Subconcrición mía No, no, no Cállese la boca Usted Sí, esa hija Se lo dio para allá Pero que espía De qué Espía Yo lo que fui maestro Yo lo que fui poeta Coño, artista Caramba Tú lo ve, no verás Está viendo eso Míralo Porque no lo vas a ver Por un buen rato Así que un espío ucraniano Aquí arranca por ahí para allá Va a destruir aquí Lázaro Ay, mi madre Si hasta todo me ha dado Esta locura Qué mala suerte Tiene este hombre Tú Coño, amén Si esta noticia La ponen en radio La dirección de inteligencia De ese territorio afgano Dijo que la decisión De los ser rendidos Estuvo basada En la monestría general El mundo por un lado Y nosotros por el otro Y añadió Que el proceso Continuará